Vale, muerto, muerto, tío, nadie construye, nadie construye y me pasa ¡Joliii! Odio este modo de juego ¡Hola! Yo soy TK, y hoy soy la primera vez que haces uno de mis videos Muy bien, suscríbete y activa la campanita ¡Muy importante! Estamos a punto de llegar a 300.000 ¡Woo! Y bueno chicos, el video de hoy tengo que decir dos cosas muy importantes ¡Primero! ¡Estamos ante un reto! ¡No podemos picar materiales en toda la partida! ¡O sea que sin materiales, challenge! ¡Oh! Sí chicos, han puesto aquí un modo de juego que se llama Úsalo con cuidado Los jugadores recibirán materiales de construcción al principio Y no podrán obtener más a lo largo de la partida Aprovecha los recursos iniciales porque no vas a obtener más ¡Oh! ¡Esto pinta muy difícil! Eso es lo que vamos a hacer hoy, intentar ganar una partida en este nuevo modo de juego Y lo vamos a hacer en dúo con el señor Jan Cotillas Pero no está aquí para hacer la intro porque vamos a grabar de noche Hago la intro ahora porque ahora puedo gritar, por la noche no podré Y eso es la segunda cosa que quería decir Que este video lo vamos a grabar en silencio Hablando muy bajito Porque grabaré muy por la noche porque antes Jan no podía grabar Y habrá gente durmiendo en mi casa Entonces tendré que ser todo en silencio Así que no os extrañéis si hablo así bajito Espero que os guste mucho, a ver si lo conseguimos A ver si conseguimos ganar la partida ¡O me vuelvo loco! Pero bueno, equipo Tequendo, no te rindas Por cierto chicos, mirad que cosas más chulas están poniendo en la tienda Si queréis que os saluden los vídeos por aquí No olvidéis usar el código Tequendo en la tienda Apoya un creador, ponéis aquí Tequendo, aceptar Y ya estaría Gracias Por cierto, última cosa En el primer enlace de la descripción os dejaré mi canal de Twitch Hago directos ahí casi todos los días Así que puedes pasarte, seguirme y nos vemos Y charlamos y hago partidas privadas Si quieres jugar conmigo, sígueme en Twitch ¡Woo! Bueno y ahora sí que sigue, empezamos Vale, Jansson, ¿dónde caemos en esta primera partida? Eh, vamos al bloque o qué El bloque es nuevo, creo que tiene buena pinta Vamos para allá Vamos, vamos, vamos Ah, que solo tenemos 200, 150 y 100 de material O sea, en total solo tenemos 450 para toda la partida No me lo puedo creer No me lo puedo creer Pues una cosa, una cosa Esto lo tenemos que guardar hasta el final 100%, eh Dios Pues deberíamos haber caído en un sitio que tuviese mucho para taparse o algo así Creo que estamos yendo a un sitio un poco... Vale, cae bastante paciente aquí, eh Dios, cae un montón de gente Guay, yo llego fatal Yo llego fatal Pero o sea, no se puede picar árboles ni nada No, no, no se puede picar Igual, se puede romper pero no te dará materiales, supongo No sé, no he probado Vale, vale, pues cae aquí, ven, ven Vale, cae aquí, hay una táctica No, no, cae aquí, hay una escopeta Una corredera Vale Tengo una táctica Dios, ¿dónde estás tú? Jolín, es que quiero subir con una rampa Pero no vas tomando de la rampa No, no, no uses rampa, no uses nada Tengo una táctica Bueno, claro, piensa que los otros Tengo táctica, la acabo de pillar ahora Ya, en algún momento se quedarán sin material Claro, nosotros tenemos los mismos materiales Claro, claro, claro Exacto, exacto No deberían usar muchos Lo que no sé es si matas a alguien Pillarás sus materiales Es mi única duda ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Vamos a por gente o qué? Es que no sé No lo sé, tío Vamos a intentar coger Espera No, 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 no da nada No da nada Hay gente aquí, gente aquí, gente aquí Vale, muerto, muerto, tío Nadie construye, nadie construye Me pasa Vale, eh Pillamos sus mats Sí que pillamos sus mats Tengo sus mats No, no Sí, 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 tengo sus mats Sí, 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 tengo sus mats Sí, 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 los he pillado yo Sí, 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 sí Los he pillado yo Bien, 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 bien Entonces también me gusta Y like it Bueno, pues vamos a por más gente Tú, tú, tú La clave es matar gente, eh La clave es matar gente, entonces Ya no sabemos si los otros Tienen mats o no Pero el tío ese que hemos matado No se ha puesto ni un mat O sea, en plan Se ha quedado quito Y tenía muchos, eh Escucho a alguien aquí, ¿te qué? Hay gente aquí dentro, aquí dentro Están aquí, eh Mira, mira, mira Uh, le has volado el mocho Le he volado el mochuelo Vale, tengo Aquí hay materiales, aquí hay materiales Píralos tú, píralos tú Aquí hay, aquí hay Una cosa, una cosa Píralos, píralos ¿No tenías un botiquino o algo? Sí, 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 toma, toma, toma ¿Esta madera ya no te cabe más o qué? Lul ¡Hola! Lul ¿Sabes cuánto llevo? ¿Cuánto? Mil de madera Lul Seiscientos de piedra Y setecientos de metal Tío, pues ya está Esta partida está ganadísima, tío La primera la vamos a ganar Vale, que no hables antes de... Vale, vamos a pillar más drones de estos Cuidado, cuidado Tegendo, ya te estás arriesgando Ven, ven, ven He visto algo de oro, he visto algo de oro Y aquí... Eh, puti gorda Están rebiendo a alguien Mira, mira, esto de oro aquí Están rebiendo a alguien Vamos, vamos, vamos Puti, puti, puti Me la tengo que tomar, eh Vale, tómatela, tómatela Vale, voy a por ellos volando No, no, no Espérame, ¿qué dices? Ay, ¿qué haces? Me está tomando un de esto más Tegendo, te has arriesgado No, me ha muerto No Te lo he dicho Es que Tegendo eres un marco Le he matado, corre Le he matado, vente, ya vente, ya vente No, me remata, me remata Vale, vale, buena, buena, buena Buenísima, buenísima Puedes, puedes, puedes Diez segundos Tienes que matarle rápido Tienes que matarle rápido Tienes nueve segundos Nueve segundos Dale, dale, dale Cinco, cuatro, tres, dos Uno No Vale, chicos La partida de antes puede que me haya precipitado un poco Pero es que no he podido construir Porque alrededor de la maldita furgoneta Esa de rehabilitación de personas Pero bueno, ya estamos aquí a tope Vamos a caer otra vez en el bloque Y esta vez la vamos a liar Vale, a ver Cae encima de una Voy a caer encima de una A ver, yo voy contigo Yo voy contigo Tienes que no Porque si Uy, perre, te quedo Por favor, has caído En un sitio fatal Vale, he matado De esta mata De que no estamos en medio O sea, salimos de aquí Ven, ven, ven Estamos en medio Necesito sus materiales Necesito sus materiales, bro Vale, ya tengo match Vale, pero he pillado match Rápido, rápido Estamos en medio Ay, ay, ay He pillado match a full He pillado match a full Vale, a ver Aquí hago una Eh, gente aquí Gente aquí, están en medio Están en medio Tiene una escopeta yo Cuidado, 30, 30 Van full escudo, eh Cuidado, hay otro Hay otro más a la derecha Lo que hace construir Lo tanto Cuidado, taco, taco Te da un 30, 30 Eh, 30 blanco 30 blanco 30 blanco, eh Hay otro por el lado Cuidado, cuidado Vale Está muriendo, bro Ya no está, ha bajado Vamos, vamos, vamos Vamos a full Vamos a full Ven, ven, ven Pero que hay uno por la derecha, bro Eh, cuidado Se ha pirado Se ha pirado el saltador Le seguimos, bro Le seguimos Seguro, seguro Sí, sí, sí Que tío Que está sin vida Está sin vida, bro Ven, 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 ven Te estará esperando Te estará esperando ¿Dónde? Yo no lo veo Claro Porque se ha Ha pillado voloncho A lo mejor Hay volonchos aquí Sí, sí, pero Está aquí dentro Está aquí dentro, eh Está aquí dentro Seguro que me voy contigo Está aquí, bro, bro Está aquí dentro Ah, que no tengo escopeta Yo tampoco Yo tampoco, es claro Ah, está aquí, está aquí Se ha puesto a bailar Eh, lo está cambiando ahí, eh Vale, vale Rompemos por aquí Rompemos por aquí Ven, ven, ven Que no salga por atrás Ven, por atrás Eh, le estoy dando Le estoy dando Está aquí Se ha ido más para Muerto, muerto, muerto Y escopeta Tiene escopeta, bro, bro, bro Vamos, vamos, vamos Para ti, para ti, francopeta Pillamos más Pillamos todos, chicos Vale, vale Yo creo Escúchame, toma, toma Yo creo que volvemos al bloque Tranquilitos, eh Yo quiero un poco de acción, eh La verdad Hay gritas, hay gritas Vamos a pillar las gritas Están ahí Vale, vale Dios, mira cómo han construido aquí Pero qué pasa Que no saben que este modo Es el modo de los materiales Madre mía Se lo han gastado todo Vale, vale Pillamos brecha Y a la zona Espera un momento Que he tenido un pequeño problema Y me he caído por Por la montaña Tío, eres un monito Malditos monitos Vale, esta es la zona Hay que construir, ¿no? Eh Eh, eh, eh No sé Ni idea O sea, tengo un mon... ¡Uy! Tengo que construir He tenido que construir, eh Vale, ven en zona ¿Dónde está? Ah, está ahí abajo ¿Y aquí? Nos roceamos Está aquí, está aquí Está aquí, está aquí Está caído, tío Pero cuidado Que nos va a dar con el... Está aquí, está aquí Ven, ven, ven Y cómo no le ha dado eso Cuidado que tiene el slipper, eh Ah, que tiene la zona Lo tenemos que matar Aguantamos, aguantamos Tío, no puede ser esto Bueno, ahí se mata Tenemos la brecha Eh, está aquí, está aquí No está aquí Vale, le he quitado vida Le he quitado vida Le tengo que subir Le tengo que subir Está aquí, está aquí He dado 40 de escudo 40 Ha caído, ha caído Ha caído Ha caído, seguro Lo tengo aquí Le he quitado 40 de escudo, eh Bro, bro, bro Tira la brecha Tira la brecha Tira la brecha Hazme caso La tormenta Hazme caso Hazme caso Muerto, muerto, muerto Ya está, vale, vale Le pillamos todo No, vas a sobrevivir Rápido Es que a mí no me ha dado tiempo Bueno, yo tengo un botiquín No tiene botiquín ni nada Dios, hay que ir a la brecha pitando No tenía nada No tenía nada Yo tengo mini solo Igual nos hemos columpiado un poco, eh Aquí Todo hay que decirlo Igual nos hemos columpiado bastante Solo tengo un botiquín, eh, yo Pues nada Igual yo muero, eh, por el camino Uff Y yo también No, yo no me lo puedo creer 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 Yo también Yo también No me da tiempo No, no me lo puedo creer Yo también no me da tiempo el botiquín Mira, 7 6 No me da tiempo el botiquín 5 segundos No No me lo puedo creer Vale, chicos Y la mala mentira Janson Vamos a ello Sinceramente Me estaba durmiendo En mi silla gaming, eh Estas horas Es criminal grabar Vale, pillado una táctica Vale Y yo por aquí veo Un revólver Jolín, no quiero revólver No quiero revólver He muerto uno Vale, tengo un smash Viene su compañero ahí Tengo un anti-tormenta este Déjalo, déjalo, déjalo Quito, quito Déjalo, déjalo Tenía que salir, ¿no? Hombre, ha salido Ya, justo Bien ¿Has matado uno? ¿Has matado en el aire? Nice, nice, nice Bien, bien, bien Nice Grande, grande, grande El anti-tormenta Ah, vale Yo pillo Nice Miramos por si acaso Que no Aún hay casas por lutear, creo No, claro, claro Hay que lutear a monto Va, vamos ya Está cerca Pero vamos Vamos a por el drop Vamos a por el drop El drop lo han pillado, eh Están ahí, están ahí Acaban de pillar el drop No, no, pero espera Es que yo no tengo visibilidad Es que es lo típico Que te van a dar Están lejos Paso de ellos Paso de ellos He probado suerte En la ciudad esa Debe haber alguien, eh Están ahí, están ahí abajo Están en lo rojo Están en lo rojo Están abajo Acaban de pillar Vamos, ah, pues Espera, vamos por aquí Vamos por aquí Y desde arriba Es por eso, aún no empieces a disparar Les veo, les veo, les veo Están aquí, están aquí A ver, los veo, los veo Pero se están peleando No, 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 que son los otakus ¿Qué se están haciendo? ¿Por qué se han hecho ahí un castillo? ¿Qué es eso? Son los otakus Eh, eh, ahí Lo tengo, lo tengo ¿Dónde, dónde? Dime, dime, dime Mira, mira 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 Muerto, muerto, muerto Muerto, muerto Buenísimo 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 El otro, el otro Que no lo trae a mí Vale Vamos, muerto, muerto No me lo creo Que se llamaba ninja Yo no era el ninja Que conoce Vale, pillo todos los materiales Y volvemos a hacer lo mismo Repartimos Grandísimo, Kruk Grandísimo Sí, sí, sí Vale, ya está Vale, ya está Está ahí el drop Lo veo, está ahí solitario Vale Bueno, vamos por el drop ya Porque No va a venir nadie Esto, mírame Uh, que rápido se abre ahora Uh, escar de oro Nice Oh, que solo quedamos 11 en total Gol Vamos, vamos Se puede, se puede Es porque la gente Solo nos tenemos que consultar A ver Llegamos, llegamos No has tocado No, no No has llegado ¿No has llegado? Vale, vale, vale Tú, pero que No, no, no Vamos al centro comercial Que nos podemos cubrir Con el centro comercial, ¿sabes? No hay que gastar materiales Sí, sí, al centro comercial No, no, centro comercial no Sí, sí, ven, ven Aquí Dios, Dios, Dios Vale, los tenemos arriba, eh Bro, bro, están arriba Baja, baja Entra, entra, entra Bueno, si hay que cubrirnos Nos cubrimos, eh Eh, que están aquí Por detrás, por detrás Tú, vámonos, vámonos, vámonos Tengo miedo, tengo miedo Tengo miedo Yo ahora mismo tengo miedo, eh Uy, aquí es un mal sitio, eh Por detrás, por detrás Aquí, aquí Vamos, vamos, vamos Por aquí, vende No me lo puedo creer No me lo puedo creer Huye, 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 huye Dios, yo me tengo que curar, eh Me tengo que curar Huye, huye, huye Se han cubierto, se han cubierto Huye a la zona, huye a la zona Y ahí, me tengo que poner hoguera Si tienes, eh No, es que viene, viene una por ti A la zona, a la zona Por aquí hay más gente Hay otro aquí Hay otro aquí No me lo puedo creer Me va a matar la zona No me lo puedo creer ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Uno muerto, uno muerto Uno muerto Vale, voy, voy, voy Esto es un compañero Lo va a reanimar O sea, tengo tiempo Tengo tiempo de venir Yo estoy a 17 de vida, bro Hoguera, 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 bro Hoguera, ahí, aquí Aquí, aquí, aquí Va, a ti mismo Vale, no tapes, no tapes No tapes Vale, vale Sí, sí, sí Bro, pues me lo he cargado Mira, mira Vienen ahora, eh Vendrán ahora, eh Están ahí Quedan 5, eh, tío Lo ha reanimado 71, 71 Le he quitado Vale, vale 100% Viene volando A zona, a zona ¿Te he dado? Vale, solo le he quitado Ninguna, no me lo puedo creer Vale, le he tirado Eh, hay otro por aquí Abajo No, no Es que Aquí está, aquí Tiene que entrar Vale, me lo he cargado Me lo he cargado Sus match Quiero 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 sus match Rápido, rápido Pilla match a full Y todo lo Si hay curaciones Curaciones No tiene nada, eh No tiene nada de curaciones No tiene nada Ay, 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 se me ha roto el árbol No, no, no Cuidado, cuidado Quedan dos, ya Quedan dos, eh Quedan dos, es un dúo Es un dúo, eh Vale Hay un tío aquí, hay un tío aquí Ah, solo queda uno aquí Hay un tío aquí Son dos, eh Son dos separados, ¿no? Puedes dispararle Dispararle, que tengo Le tumbo y dispara Ven, le tumbo y dispara ¿A quién disparas? Hay que construir, eh Hay que construir Aquí, aquí Que hay uno aquí Ha venido El otro, ¿no? Ha venido aquí Hay que ir a zona Ah, me está dando con las cartas de lejos Cuidado, pero métete en zona Vale, han usado el lanzador Ah, o sea, lanzador Hay que darle ahora Ha pillado la altura, tío Cuidado, por detrás Cuidado, no os dispare con cañonazo Que tiene cañonazo Es que está arriba de todo No, no, no ¿Cómo me ha reventado? Pero, ¿cómo me ha reventado tanto? No tiene ala delta, eh No tiene ala delta, eh No me lo puedo creer No, no, no Tápate, tápate Tápate todo lo máximo Da igual, tú tápate Que me remate y me iban Vale, ha pillado mis materiales No, son un dúo Es un dúo Es un dúo Es un dúo, chale Es un dúo No tiene ala delta, eh O sea Creo Creo que es un dúo Es un dúo, bro Es un dúo Jolii Odio este modo de juego Porque aunque tengas un montón de materiales En tu mente piensas No gastes materiales Que luego no podrás picar Y entonces Lo construyes y te van a... De verdad no puedo más Odio este modo Vale, he pillado una pam Hay gente, hay gente Vale, tengo curación para los dos Tengo curación para los dos Tengo minis, eh Hay gente, eh No sé si es buena idea salir Yo creo que es mejor quedarnos dentro Aquí está ahí ¡Eh! ¡Eh! ¡Aquí arriba! ¡Otro! De una bala De una bala ¡No! Le he dado, le he dado Le he dado los cuatro ¡Muerto, muerto, muerto! 47 Todos muertos Bien, 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 bien Vale, 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 vale Vale, vale, vale Vale, vale, me meto un mini que tengo Nice, 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 nice Y van a full, eh Porque les he dado no sé cuántas veces Y madre mía Toma, 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 todo de la mitad 2.000 años later Vale, vale, chicos Estamos modo ninja aquí Escondidos Queremos ganar la partida Son las 4 de la madrugada No queremos matar a nadie Solo una victoria magistral Se lo ha cargado, se lo ha cargado Es uno otaku ¿Puedo cambiar el escopeta o se va a notar? No cambies, no cambies Tío, es uno otaku de miedo No cambies nada Es cuando haya ruido Tío, los está matando a todos Mira, los está matando a todos Mira, mira, mira Es uno otaku Sí, sí, mira la... ¿Qué? ¿Y todos con el... El franco Ese tío es un crack No podemos ganar esta partida Tengo miedo El otaku otra vez El otaku otra vez Es un otaku, es un otaku Que lleva ya cuántas kills Son dos Estamos dentro Estamos dentro Y estamos dentro Ves, tendríamos que haber pillado la altura Ha matado a otro Ha matado a otro Pero ¿a cuántos ha matado? ¿A cuántos ha matado? Es el otaku Y otra vez Pero ¿cuántas kills? Lleva Y ahora un escopitazo Madre mía Tengo miedo de este hombre ¿Sabe que estamos aquí? Nos está dejando para el último plato Somos el postre Que no pasa mi boloncho Que no pasa por aquí No pasa ¿Dónde estás ido tú? Bro, he tenido que dejar el boloncho No pasaba por la puerta Ahí mataría a mis esposas aquí Bro, bro, bro Estoy en apuros, ¿eh? Estoy en zona, ¿eh? Estoy en zona Me acaba de tapar uno ¿Qué es? No He matado uno He matado a Mohamed He matado a Mohamed He matado, le he matado He matado al otaku He matado al otaku Has metido al otaku Has metido al otaku Hay otro otaku Hay otro otaku aquí Hay otro otaku aquí Están tocadísimos Solo quedan dos Es el ataco, es el ataco No me lo puedo creer Por arriba Por arriba No me lo creo No me lo creo No, no, estoy encerado ¿Dónde estoy? No me lo creo No, no, vete No, no, vete Me va a entrar en el Tekendo No me lo puedo creer Shh, tranquilo, tranquilo Si, si, si Que increíble victoria Te has matado lo ataco, por favor Vamos, vamos No, no, vete